Hola mis amantes del Biel, bienvenidos a un nuevo video, aquí les traigo las últimas noticias. Aquí les muestro algunas imágenes del detrás de escenas del live action de Given, su estreno está programado para el 17 de julio. A continuación les presento quienes serán los protagonistas de Something in Maroon, Sonapot, Serapon, el fantasma joven y divertido, Plantanahuat, Serapot, el chico que le teme a los fantasmas y es muy tímido. Su fecha de estreno aún sin revelar. El día de ayer se estrenó el primer capítulo de The Best Story, en la descripción de este video te voy a ir limpia que lo vayas a ver. Por otra parte te cuento que ya está disponible el corto de One City Memory en el canal de Mind Trio, en la descripción de este video te voy a ir limpia que lo vayas a ver. También hace algunos días se liberó el video musical para Sensitive en los de Call I Want You Want To interpretado por Art. Te recuerdo que la segunda temporada se estrenará este 23 de julio. Eli Haikiko Cure crean más póster de la película como La La Land, Titanic y Guardaespaldas para promocionar Game Boys The Movie. Su fecha de estreno está programado para el 30 de julio. A continuación una excelente noticia. Todos los capítulos de Close Friends ya están disponibles con subtítulos en inglés en el canal de YouTube de View Thailand. Continuando con las excelentes noticias, papá and daddy volverá. La directora y el guionista Nancy Chen anunció mediante su cuenta de Instagram que lograron obtener el apoyo monetario del gobierno para realizar la segunda temporada. Tendremos un nuevo VL tailandés. Esta vez será protagonizado por Dune y Buzz. La serie es una adaptación de una novela y tendrá por nombre My Lucky Cat The Series. Su estreno está programado para el 2022. También te cuento que ya está disponible el video musical para I Am Sorry, interpretada por Bonnie, protagonizada por Bonnie Prem para Seven Project. Se revela el elenco para Zappa Pong The Series. La historia se centra en dos chicos. Uno de ellos empieza a perder la memoria y lo único que recuerda es una canción que el otro joven le canta. Aún no hay fecha de estreno. Como dato adicional, en el elenco se encuentran a Mom, quien interpretó al Dr. Nam en la serie de Ace, The Loft of the Sun Star. Te cuento que ya está disponible el trailer de Peach of Time. La serie tendrá 10 capítulos de 30 minutos cada uno. No, su fecha de estreno aún no ha sido revelada. Sale la secuela del cortometraje musical My Broken Love Story, el cual es protagonizado por los gemelos Shang-Di y Shang-En de Make Our Days Count. Una excelente noticia. Se ha confirmado por Daimi y los autores que el proyecto de Kim Porsche The Series continúa. Al parecer hubo un intermediario entre las dos partes. A continuación, una parte del comunicado oficial. Gracias por su apoyo. Lo estamos intentando y no dejaremos de intentarlo. Por favor, créanme a mí y a Jock, en Daimi y en Kim Porsche nuevamente. Me di por vencido, pero hoy siento que hay esperanza. Espero que esa persona no se desanime por esta horrible situación. Espero que todo salga bien. Espero que esa persona pueda llevarnos a nuestro objetivo. Espero que no se desanime porque realmente entiendo qué tipo de situación difícil estamos enfrentando en estos momentos. Gracias por intervenir. Esa persona tiene todo mi apoyo. Gracias por creer en nosotros. Espero que todo salga bien. Finalmente tengo esperanza. Por favor, sigan luchando con nosotros. No se desanimen. La luz está más adelante. Espero que la luz nunca se apague. Dejaré atrás el pasado. Lo hecho hecho está. Intentaré perdonar para seguir adelante como una persona extraña. Daimi nunca se ha rendido y siempre carga con las cargas. Hoy Daimi cargará con los niños, el elenco, y caminará juntos de nuevo. Por favor, apóyenos. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Si fue así, no olvides de regalarme un like y suscribirte a mi canal. Al igual que activar la campanita para que te avise cuando suba un nuevo contenido. Y así estar al pendiente de las últimas noticias que traigo para ti. También te invito a seguirme en mi página oficial de Facebook, Twitter, Instagram y Ko-fi.